Tras posesionarse ante el alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa Rosso, comenzó labores como nuevo director de espacio público de la Secretaría de Control Físico, el ingeniero industrial William Turriago Rojas. El funcionario trae nuevas metas para defender las zonas de uso público de la ciudad. Uno de los retos que yo tengo es organizar el tema del espacio público para hacer una presencia efectiva, porque no solamente es hacer presencia en el campo, en terreno, como llamamos nosotros en ingeniería, sino es siendo efectivos, y siendo efectivos significa sensibilizar, hacer programas, capacitaciones, para que poco a poco eso le cale y le llegue a la gente. El funcionario es natural del municipio de Restrepo Meta, egresado de la Universidad Autónoma de Bogotá y con especialización en salud ocupacional en la Universidad de Los Llanos. Además, ha colaborado durante más de 20 años en el sector privado en Villavicencio y otros municipios del departamento del Meta.